Trigueñita hermosa Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Y tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Y tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Te ando enamorando con grande fervor Te ando enamorando con grande fervor